Buenos Días Felicidades a todas las Madrecitas En Vípera del Día de la Madre, claro que sí Para todas las Madres Este cariño hermoso El María Chipazo del Norte, claro que sí Madrecitas Del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tenga Pues al fin eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madrecita Como el tuyo No me voy a encontrar Para ti Madrecita Trabajadora Para ti Madre Que eres tú Que eres tú Esta canción va para ti como un regalo Claro que sí Tu cariño es mi bien madrecita Tu cariño es mi bien madrecita Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo Como el tuyo Como el tuyo Como el tuyo No habré de encontrar Claro que sí Claro que sí Para todas las madrecitas Con mucho cariño Y esta es otra canción De cada madre Claro que sí Madrecita Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condicero A mi madre querida Y yo le canto La canción La canción Que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida De tu amor De tu amor La canción La canción La canción A mi madre Que tu amor Madrecita querida Es tu amor Es tu amor Para decirte Para decirte Que tu amor Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios La canción De tu amor 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 El 20 De tu amor De tu amor De tu amor 29 de mayo 8 de la mañana Iniciamos a dar premios En la revista Buenos Días Nicaragua Con cada uno De los patrocinadores Que han hecho posible Como son Don Panito Sol Maya Paola Sosa Centro de Estética Facial y Spa También tenemos Por ahí Autica Matamoro También Marta Silver Store También Crystal Deco Friolitos Blanditos Además de Chocolate Sweet Nuestro amigo De Vicanti También Almocines de Mochila La San Luis Floritería Flores Y Aryuvedas Marmo Spa Cada uno De ellos Hoy Le van a dar premios A las mares nicaragüenses En lo que es El día Que se avecina Mañana En celebrar A toda la mar En nuestro país Como cada día Para ver con su sintonía En los diferentes puntos Cardinales De nuestro precioso país Y mi nombre es Giovanni Romero Y tengo el gusto Que me acompañe Mi estimada Darlin Telles Desde el centro Para que ya otras Mañanas para el centro Supongo ¿Verdad? Del país Buenos días Darlin ¿Cómo estás? Buenos días Giovanni Bien Gracias a Dios Pues así es Hoy una mañana Digamos muy activada Porque también amaneció Lloviendo Así es Pero bueno Aquí están todos los regalos Que se van a llevar Para todos aquellos Que mandaron su carta Con su mensaje Pues para el día De la madre También puede ser Para su abuela Que después también Se celebra En el caso también De alguna hermana Pero lo importante es eso Pues que van a tener Ese regalo Para la celebración Del día De la madre Pero la iglesia católica También queremos decirle Que hoy tiene su santoral Y es que está A celebrar San Maximino De Treveris Dice que San Maximino Nació probablemente En Poitiers Que se trasladó Desde muy joven A Treveris Atraído tal vez Por la fama De San Igrejo Obispo De esa ciudad Dice que ahí Terminó su estudio Y sucedió Al obispo En el cargo Cuando San Anastasio Fue desterrado A Treveris En el año 336 San Maximino Le recibió Con grandes Muestras de respeto Y consideró Pues ahí Como tan distinguido Siervo de Dios A San Anastasio Que permaneció Dos años En Treveris También Pues esto es parte Dice que convocó Al sínodo De Colonia Que condenó Eufratas Como hereje Y le depuso De su sede Pues esto es parte De la vida De San Maximino Pues el santoral Que celebra hoy La Iglesia Católica Así es Saludo muy especial Entonces a todos Los maximinos Que hoy están De unomásticos Con el santoral De la Iglesia Como ya mencionaba Mi estimada Igual ayer Bueno este fin de semana Se conmemoró Pentecostés Entonces en diferentes Parroquias Se lleva a cabo Esta actividad En el cual recordamos La venida del Espíritu Santo Para darle Todos los dones Y disfruto A los discípulos Para poder llevar La palabra a Dios Aquí dice Don Panito Si va a ser sacerdote Viste Parte de su historia Como uno lo sabe Parte de la historia De Juan Pablo Y no creen Juan Pablo Mira hasta se ríe Pero Juan Pablo Si va a ser sacerdote Él sabe bien esto Tuve el compañero Mano Benito Viste 99 años Espero que le hayan Enviado su parte Bueno Bueno Nosotros tenemos Un programa muy especial Mi estimado Héctor Vamos a empezar Y me hace mi paneo Por favor O mejor hacerme aquí Un enfoque para acá Quiero agradecer A nuestros amigos De Cristal Deco Los cuales Han hecho Posible Decorar un poquito Lo que es el CEP Con estos detalles Alusivos a la celebración De Madre Y que mejor Que usted pueda También adquirir Todos estos detalles Para su evento especial Solo tiene que llamar El 8908-59-00 8908-59-00 Cada uno de ellos Pues no solo esta parte Sino el otro set Que van a ver ahorita Y mi estimado Héctor Ya les va a enseñar Esta es parte De lo que es La decoración Que hacen nuestros amigos De Cristal Deco Para que Agradecemos a Elisa De Molina Por este detalle Tan precioso El cual usted también No se lo puede tener Para celebrar a las mares Viene el día del niño El próximo 1 de junio Viene el día del padre Solo tienen que llamar Los tonos Y también lo pueden celebrar Cualquier cumpleaños Baby shower Fiesta Lo que usted desea Con nuestro amigo De Cristal Deco Ahí tenemos en la mesa Puros premios y regalos Aprovechando que por ahí está Héctor Ahí ya tenemos Diferentes premios Aquí está Guapalo Verificando que sus pasteles Se vayan a entregar No te preocupes Los 30 pasteles Que nos enviaste 30 nos vamos a comer Y los otros 30 Los vamos a regalar No te preocupes Pero aquí ya tenemos Como pueden ver Ahí tenemos pasteles Estos son de nuestro Ey me diste la tarjetita Aquí la tengo Yo a nuestro amigo De Luisa ¿Verdad? Pastelería Luisa Ellas Aquí está Aquí está No se me ha perdido No creas Aquí lo tengo Pastelería Luisa Ahí estamos viendo Repostería Luisa Ellas son Los que hoy Aquí está Aquí está Aquí está Ellas son los que Nuestro estimado Don Panito Nos ha traído Que son los diferentes Proveedores De lo que es La materia prima Para llevar a cabo Estos deliciosos pasteles Y una de esas Pastelerías Que compra Y quiere estos productos Son nuestros amigos De Repostería Luisa Lo cual Hoy usted va a disfrutar De ese quesito sabor Para darle a mamá Y lo estamos viendo En pantalla Gracias a nuestros amigos De Don Panito Que hoy nos acompaña También tenemos por ahí Premios de nuestros amigos De Sol Maya Que están Ahí ya van a enseñar Tenemos a nuestros amigos De Sol Maya Que tienen una variedad De opciones Para que usted Perfectamente Tenga una alimentación Balanceada Ellos también Están dando premios El día de hoy Ahí tenemos Nuestros amigos De Floristería Flores y Diseño Ahí tenemos Un precioso ramo El cual usted puede También darlo Para esta celebración Del Día de las Madres Y que mejor Con el detalle Con estas opciones De bellas rosas Rojas Aunque usted pueda Delegir donde Flores y Diseño El tono El color O el tipo de flores Que usted desea Decorar Ese ramo floral ¿Qué más tenemos Por ahí Héctor? Ahí se me dio Frijolitos blanditos Dale dígalo Dígalo Están frijolitos blanditos También listos Para las personas Que pues así es Que me dieron Ese mensaje Son frijoles Y lo que hablamos De blanditos Nosotros decimos Frijolitos Porque están ahí Pero blanditos Tienen chícharos También Chícharos Tienen por ahí Tenemos frijoles A mano izquierda Tú y Héctor Creo que tenés Un poquito más de ellos Ahí tenemos Tenemos varias opciones Maíz Maíz Pero Maíz Varias opciones Para las tortillas Para todo Oíme Para poder disfrutar Y saborear Un arroz Es maíz en grano Entonces Un arroz campesino A mano No es tan mal Exquisito Eso gracias A nuestros amigos De blanditos A ver Ahí subí Por favor Mi estimado Héctor Ahí tenemos Más premios Tengo un certificado Por acá Que se lo voy a dar Para que también Lo dé Ahí tenemos Diferentes carteras Que usted puede También Y los mensajitos Los vamos a leer Y ganadores Y los mensajes Ay Es que yo quiero leer 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 ¿Tienes dos mensajes Que le han enviado más? A ver Tiene por ahí Solo mencionamos Lo que tenemos Oíste Para que sepan Ahí tenemos Certificado de revalo De nuestro amigo También de Ayubeda Marbe Spa Bichanti Tenemos por acá A ver Voy a adaptar Una fase Ahí que atento Ok Mira Aquí tenemos Estos creo que es De Bichanti Por acá Tenemos a nuestros Amigos de Bichanti Diferentes productos De estética Que son adecuados Para que usted se mire Más bella Más radiante Y espectacular Y sobre todo Productos 100% natural Gracias a nuestros Amigos de Bichanti Por acá tenemos Estas carteras Que ya les enseñaba A Héctor Que son Un precioso detalle En el cual Usted De parte de nuestros Amigos De almacenes De mochilas La San Luis Que tenemos por acá También tenemos Tenemos también Allá en mesa Ya mi estimada Darlene Y aquí voy a enseñarte Lo que es De parte de Chocolate Suite Tenemos un buquete Espectacular De lo que es Diferentes Fresas De chocolate Y un bello detalle Para poder dar A las madres Nicaragüenses El día de hoy Son partes Este es Pero un poquito Porque aquí Está lleno No podemos ni caminar Por eso me moví A ver Vení Venite para acá Ya me voy a hacer Porque miren Aquí tenemos más premios Para dar Mi estimada Arreglarnos por favor De los certificados Así es Y para las personas Que exactamente Los que quieren hacer Su mensaje Pues aquí está Ayuda Tenemos aquí Un certificado También Paola Sosa Otro certificado Y también Técnica Facial Y spa En otras palabras Así es El premio que usted Se puede llevar Es para Hacerse un tratamiento Facial O una parte Estética Que puede ser Seca Pestaña Mira lo que conozco Aunque yo a mi hija Le di esta Bajera Ya no necesita Hacerlelo Pero El pelo a pelo El a 3D El hacerse Un poquito más gruesa La ceja Cualquiera de ellos Usted se puede Dar ese premio Gracias a nuestros amigos De Paola Sosa Centro de Estética Facial Y spa Así es También está Ópticas Marta Moro Y Marta Silvestor Para que vea Vense Bella Radiante Y espectacular Con la colección Nueva Que tiene En esta temporada Nuestra amiga Marta Silvestor Un saludo para ella Y también A todas sus colaboradores En Marta Silvestor En cual usted Pudiera elegir Ese vestido adecuado Para que se mire Más bella Más espectacular Y más radiante Para la celebración De mañana O cualquier celebración Y nos da Ópticas Matamoro Un gran abrazo A ellos también Que le están dando premios Para que usted tenga Una visión adecuada Y espectacular Estamos viendo Nuestros amigos de Panito También Paola Sosa Centro de Estética Facial Y Spa Ópticas Matamoro Marta Silva Cristal Deco Nuestros amigos de Blanditos En sus diferentes productos Que ofrecen Chocolate Sweet Dishanti Como ya les mencionábamos De igual manera Almacenes de Mochila La San Luis Floretería Flores y Diseño Art Uwea Marbe Spa Son parte De diferentes patrocinadores Que están apoyando Esta excelente iniciativa Óyeme darling Está preparada Para irnos a la pausa Porque tenemos que leer Un montón de mensajes Para ir a quienes son ganadores Así es Usted no le cambie Que ya regresamos Con más Primero vamos a platicar Bueno continuamos con más Del programa La mañana de este Día lunes Nosotros celebrando La mare nicaragüense Y hoy Tenemos el placer Tener por acá En el CEDA Nuestros amigos de Mariachi Paso del Norte Que nos acompañan En la revista Buenos Días de Nicaragua Vamos a platicar Con nuestro estimado Avelino Cabrera Para que nos comente Un poquito acerca De este mariachi Y como usted Lo puede contratar Para esta celebración Tan especial Del Día de las Madres Que hace la vecina mañana Pero que hoy Mañana El 31 Para celebrar el Día del Niño También Que mejor con mariachi Avelino Buenos Días Bienvenido Un placer Que estés por acá Avelino por favor De Mariachi Paso del Norte ¿Cuánto tiempo Llevan de existir? Tenemos ya Sobre unos 25 años Está fundado Y a la cual Tenemos un recién Música Para hoy Y a las Madres Para mañana Perdón Lo puede contratar A los números 86, 82, 15, 64 Y a los 86, 21, 26, 56 Claro Ahí estamos A sus órdenes A mi me encanta Porque estos chavalos Son banda filarmónica Son tríos También cantan Música cristiana O sea Tienen una variedad De repertorio El cual usted Lo puede dar Para cualquier actividad No se preocupe Usted le puede dar El canto adecuado A la madre Que mejor con el talento Y el repertorio musical Que tienen Nuestros amigos De El Mariachi Paso del Norte Que hoy nos han delitado Con dos temas Y nos vamos a ir También con otros dos temas Más Oye mi estimado Avelino Además de poder Ustedes van a todas A Nicaragua O ahorita solo En la capital Y afuera de Nicaragua No hombre Estos chavalos son tremendos Si usted los quiere Contratar desde Costa Rica Pura Vida O de Honduras Que mejor Pasan comiéndose una baleaja Y se me lo lleva Ya para Tegucigalpa Para que puedan Perfectamente cantar A todas las mares Nicaragüenses Que están en los países Aledaños Excelente Entonces ahorita Tienen O sea Todavía lo pueden contratar Para hoy y mañana Hay chance Ok A cierta hora Y el repertorio Que se lanza Va desde 6 Va desde 3 Va desde 10 ¿De cuándo va El repertorio musical? Desde el Eh Lo que es el siguiente Claro que sí Ok Y oíme Y una pregunta Muy importante Vos sabes que muchos Les quieren dar serenata Desde muy temprano A las madres Ustedes están 24 horas Así es Excelente 24 horas Ok pues Avelino Estamos listos Entonces para poder disfrutar Más del repertorio Que nos trae nuestro amigo De mariachi Paso del norte Paso del norte Celebrando a las madres En buenos días Nicaragua Queda con ustedes Que nosτε Música Ustedes están psychos ¡Qué hermoso cariño, qué hermoso cariño, qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño, qué 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 hermoso cari ¡Gracias por ver el video! 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 diciendo que se han llevado y aquí también tenemos a Jessica Ramos, pues creo que ya habíamos dicho aquí, ella que se había llevado y su mamá es Marginas Rodríguez, pues ella también envió su cartita con corazones y todo para ser una de las ganadoras. También vamos a seguir dando esos nombres como Yasmina García, pues su mamá se llama, ya decíamos Marina García y se lleva productos de Bichanti, también está Verónica Martínez, su mamá es Cristina Urbina y ella se lleva flores y diseños, pues esto parte de los que han sido ganadores y más adelante vamos a continuar con más de esta larga lista de todos los que enviaron sus cartas y pues se van a llevar uno de todos estos productos, que es lo importante, hoy tienen ese regalito asegurado para el Día de la Madre Nicaragüense. El canal no se siempre se luce en el Día de las Madres. Así es, y entonces nosotros queremos seguirles mostrando, aquí tenemos otro, todas las cartitas que mandaron, miren, aquí a ver, tal vez nos lea ahí esa cartita. Bueno, hola, dice, Dios bendiga a todos los presentadores de la mejor revista del país. Gracias. Y a los camarógrafos también, ¿verdad? La revista, buenos días Nicaragua, quiero que mi mamá sea ganadora de uno de los premios, ya que es luchadora y muy comprensiva, merece que se gane uno de los premios, es muy especial para mí. El hijo se llama Güely Gaitán, felicidades a este hijo y que, pues, está saludando a su mamá. La mamá se llama Sugei Rodríguez. Oye, esta mamá tiene un buen hijo. Dirección, en el central, me imagino, dos cuadras al Churro. Bueno, esa parte de esos mensajes que han estado mandando también, aquí hay otro, dice, mi madre, joya preciosa, creada por Dios, no hay nada en este mundo que se compare a ella, tan valiente, tan guerrera, tan tierna, no imagino la vida sin ella. A ella le da, pues, color a mis días, sus sabios consejos y me han, dice, cabido, me ha guiado por la vida y su amor tan grande ha llenado mi corazón. Pues, sus fuertes abrazos nos faltan cuando, nos faltan cuando siento dolor. Pues, esta es parte de, pues, la carta que nos envió Yesenia y Carmen Umaña. Pues, estamos hablando que, pues, este es su mensaje que ella manda para que, pues, su mamá sea la ganadora. Pues, estas son parte de todas estas cartas que fueron enviadas y vemos que todas llevan ese mensajito de amor hacia la madre nicaragüense. Como le decía antes, ¿verdad? La madre, este es el día más especial, ¿verdad? La verdad que se celebra para todas las padres, 30, 29 de la víspera y el 30, que prácticamente algunos nos vamos de vacaciones a celebrar desde las 4 a las 6 de la mañana y todo el día pasamos con nuestras mamás. Así es que, todos los ganadores, pues, los estamos felicitando, son muchos ganadores. Así es, mire, a propósito de eso, vamos a darle a conocer todos los productos de, estamos hablando de Sol Maya, todo lo que se lleva, pues, en, como ganador, los productos que le va a regalar a su mamá. Estamos viendo todos los productos que integran Sol Maya, pues, para cocinar, sobre todo, ¿eh? Para la celebración, la cena, perdón, ya reparte de... Lo cocina de la mamá, todo ese almuerzo y cena. Tenemos malín. Y felicitaciones a esta empresa porque consume lo nuestro y produce lo nuestro. Otra industria nacional que en Nicaragua se ha expandido mucho. Así es que, eh, hay que felicitar a estas empresas patrocinadoras que están llevándole mucha alegría a las familias ganadoras. Así es que felicidades a Sol Maya porque tiene una gama de productos para la cocina, para, eh, que, eh, cocinemos y también para pastelería también. Es decir, esta industria es una industria de familia y que ya no importamos todos esos productos. Están hechos aquí y le damos mucho trabajo a los maniceros, a los que señen. Todas esas van a fuerzas de todos los trabajadores. Y muchos trabajadores que también tiene esta empresa. Así es que esta es una empresa, eh, emprendedora, desarrolladora y también es una industria nacional que es lo más importante. Ahora, ¿usted dónde lo pueden localizar, pues, para mayores pedidos? Bueno, a mí me pueden llamar en el triple ocho seis ocho tres veintiocho, ¿verdad? Por WhatsApp, porque por teléfono tengo saturadas las líneas del día de hoy. Todo es por WhatsApp. Pues ahí nosotros les decimos y les orientamos en cada departamento del país dónde pueden comprar los ricos pasteles. Porque la industria de pastelería está en todo el territorio nacional. Se puede comprar el mismo pastel de maná o se lo puede comprar en la costa, porque el desarrollo de la industria pastelera es inmenso. Nosotros decimos, lo hemos dicho y lo vamos a decir siempre, vamos a la vanguardia del desarrollo. Vamos a hacer de Nicaragua una industria grande y ya exportadora. Porque antes nosotros traíamos un pastelito de algún país grande, ¿verdad? Que hoy en día no. Nosotros hemos estado desarrollando tanto, Javi, más bien, los países fronterizos nos vienen a comprar pasteles a Nicaragua. Y con mano de obra nicaragüense, que es muy buena la mano de obra nicaragüense. Lo he dicho siempre. El que hace pasteles en Nicaragua, hace pasteles en Italia, en Estados Unidos, donde quieran. Entonces, ¿por qué los nicaragüenses a donde vamos triunfamos? Porque este es un país de 7 millones, pero somos emprendedores, somos luchadores, trabajadores. Y entonces por eso este país es bendecido. Porque cada uno de nosotros hemos trabajado, vamos dejando un legado histórico. Y también vamos dejando ese relevo de nuestros hijos, nuestros nietos, que nos dejaron nuestros padres. Bueno, muchísimas gracias nosotras y nos vamos a ir a una pausa comercial. Para usted, esté pendiente porque más adelante vamos a darle a conocer más de la lista de todos los ganadores. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, noticias 12 Nicaragua Youtube, canal12 Nicaragua Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni 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 Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días de Nicaragua luego de esa pausa comercial y como ya la Arling acompañaba nuestro estimado Juan Pablo un palito le hacía mención de algunos de los diferentes ganadores que hemos tenido en esta mañana les quiero seguir comentando parte de esos ganadores en los cuales el día de hoy se van a llevar premios gracias a que enviaron sus cartas a la revista Buenos Días de Nicaragua un evento llevado a cabo gracias a nuestros amigos de la familia de Nicaragua y Sonora en el cual hoy con cada uno de los patrocinadores hace posible que usted mañana le dé un premio muy especial a su madrecita y que mejor con cada uno de estos detalles de las empresas que están apoyando y patrocinando esta excelente iniciativa ya escucharon parte de los ganadores pues les voy a seguir comentando un poquito más de estos ganadores los cuales hoy son los que se iban premios y es que les quiero comentar por acá vamos a leer de parte de nuestros amigos blanditos les tienen un premio especial a nuestra estimada Priscila García Silva que es la que está participando y dice hola bendiciones aquí quiero participar de la dinámica tengo una madre muy trabajadora de tres hijos y dos son con discapacidades diferentes uno es sordomudo y la otra es un niño autista en el 2021 a mi papá le dio un derrame y aún así ella sigue dando todo de una manera muy positiva y dispuesta a trabajar por cada uno de nosotros Dios les bendiga y me les tenga salud a cada uno de ustedes la mamá se llama Marta Lorena Silva un gran abrazo a doña Marta feliz día de parte de su hija Priscila García ella se dio un premio de parte de nuestros amigos de blanditos los cuales le dan un premio especial a ella el día de hoy a ver mi estimado enfocarme por favor ahí para que puedan ver nuestros amigos inteligentes aparte de los diferentes premios que se van a llevar el día de hoy les voy a seguir comentando también parte de los otros premios tenemos otra ganadora y es envió una carta Karen Elisa Berrios Gutiérrez envió una carta ahí se lleva el premio ahí tenemos parte de los premios de blanditos vean ahí lo están viendo ahí tenemos maíz tenemos chícharo tenemos frijoles tenemos frijoles ya preparados que son listos para que ustedes hagan un desagüero exquisito y otros frijoles que son para cocer con una excelente calidad que tienen nuestros amigos de blanditos son parte de los premios que dan ellos además de ahí tenemos arriba maíz y tenemos también chícharo que ahí no se mira pero si hay chícharo también incluido dentro de lo que es el paquete de parte de nuestros amigos blanditos el día de hoy a los ganadores que se llevan premios en esta promoción especial de Buenos Días Nicaragua Sonora y también la familia Incavisión Canal 12 ahí estamos viendo pues los arreglos de parte de floristería, flores y diseños en el cual usted hoy también puede ser un ganador de este toque tan especial vamos a seguir comentando venid para acá venid para acá venid para acá por favor vamos a seguir comentando los ganadores y es que como les decía tenemos a la siguiente que viene la carta Karen Elizabeth de Río Gutiérrez su mamá se llama Rey Isabel Gutiérrez Quesada ella se lleva un premio de parte de nuestro amigo de Sol Maya muchísimas gracias a mi estimada Karen ella dice que esto va dedicado a su madrecita por ser una madre valiente dedicada que el mundo a pesar de las circunstancias ella es invencible ante la vida y luchadora ante todas las circunstancias gracias por hacerme creer y crecer para defenderme y darnos el apoyo en todo momento el amor infinito que nos das te amamos madre querida la mamá se llama Rey Isabel Gutiérrez muchas felicidades tenemos para acá también a ver Yahaira María Godine saludos muy especiales a ella de parte de sus hijos y también de Seilin Gabriela Romero muchas felicidades a doña Yahaira que el día de mañana celebra la madre y sus hijos pues la quieren la aman mucho le mandan muchos besos y un gran abrazo muchas felicidades seguimos leyendo más de los ganadores que tenemos para acá de parte también de nuestros amigos de Sol Maya otra ganadora es la señora Julieta Marcenaro Ruiz Julieta Marcenaro Ruiz es la mamá la que escribió la carta es doña auxiliadora Clementina Alvarado Marcenaro doña auxiliadora Clementina Alvarado Marcenaro y ella dice mi mamá es tan bella como la luna su alma tan pura como el agua le agradezco a Dios por haberme dado una madre tan bonadosa amable y que ha estado para mí en todo momento y en todo lugar en las buenas y en las malas así que gracias por todo tu apoyo mamá te amamos marecita felicidades a la auxiliadora Clementina Alvarado Marcenaro que es la ganadora y le tiene un premio para su mamá de parte de nuestros amigos de Sol Maya seguimos por acá mencionando seguimos con nuestro amigo de Landito la que escribió la carta la que escribió la carta es Erenia Lizeth Paladino Ruiz Erenia Lizeth Paladino Ruiz ella dice quiero participar en el regalo a mamá mi mamá se llama Bernilda Ruiz Avilés Bernilda Ruiz Avilés y ella dice que es una madre entregada al 100% a todos sus hijos y por eso quiere darle un premio especial porque el cariño que le ha dado no tiene precio para poder pagar el cual he dado la vida por ellas muchas felicidades premios de parte de nuestros amigos de Blandito nos vamos a una pausa comercial y venimos con más premios esta mañana de lunes en Buenos Días de Nicaragua celebrando a las madres ya ustedes ok continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días de Nicaragua y tenemos acá a más ganadores que son los que enviaron sus cartas enviaron su mensaje por whatsapp para participar en esta excelente dinámica y vamos ahora con nuestro amigo de Opticas Matamoro a él mi estimado Adolfo ponerme por ahí en pantalla para que mire lo que es la participación de nuestro amigo de Opticas Matamoro y es que la ganadora ha sido un excelente certificado para que vaya a mejorar su vista hacerse un examen de vista conocer cuál es el lente que le puede obviamente adecuar a su rostro y qué mejor que se mire más bien más preciosa con la calidad de lentes y marcas que ofrecen nuestros amigos de Opticas Matamoro la ganadora es bueno el ganador es Tomás Octavio Velázquez Gutiérrez Tomás Octavio Velázquez Gutiérrez desde la brisa su mamá se llama Matilde Gutiérrez Delgado Matilde Gutiérrez Delgado muchas felicidades a Tomás Octavio Velázquez Gutiérrez que escribió y le da este premio a su mamacita ahora vamos con los certificados de nuestro amigo de Marta Silvestor les recuerdo para que usted se mire ve la realidad y espectacular que es mejor que nuestro amigo de Marta Silvestor el ganador es Luis Alberto Solís Luis Alberto Solís Díaz Luis Alberto Solís Díaz se ha llevado el certificado de parte de nuestros amigos de Marta Silvestor para su mamacita como es María Díaz María Díaz es la mamá de Luis Alberto Solís muchas felicidades se ha llevado el certificado de nuestros amigos de Marta Silvestor para que vaya a elegir ese traje tan precioso y radiante para que se mire bella y espectacular gracias a nuestros amigos de Marta Silvestor los cuales están patrocinando seguimos con más premios y es que también tenemos aquí bueno aquí tenemos el certificado de regalo de parte de nuestros amigos de Marta Silvestor por acá le estamos enseñando para que la madrecita linda vaya perfectamente a retirar su premio a la tienda de Marta Silvestor en la cual está en carretera Masaya pero también tiene otras ubicaciones en los distintos puntos de la capital para que perfectamente vaya y busque ese traje tan adecuado seguimos con más premios vamos con una cartera de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila Lázaro Ruiz el cual se lleva el premio María del Socorro López Sánchez María del Socorro López Sánchez es la feliz ganadora de este premio de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila Lázaro Ruiz por acá tenemos este es parte de uno de los diferentes modelos que tenemos de parte de nuestros amigos de Marta Silvestor perdón esto es de almacenes de mochila Lázaro Ruiz como puede ver esto es algo adecuado porque le permite poder llevar todo sus diferentes documentos es muy muy completa porque aquí tiene monedero ahí está mira ahí está enfocada mira ahí está es bien completa yo creo que esto lleva como 100 dólares entonces no se preocupe usted es perfectamente capaz de llegar a ser una expresa de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila Lázaro Ruiz este premio además tenemos vamos otra vez con nuestros amigos de Ópticas Matamoros tenemos por acá la ganadora Daniela Lumpi ella escribió para llevarse un premio para su mamá Xiomara de Socorro Martínez Xiomara de Socorro Martínez aquí tenemos uno de los certificados de parte de nuestros amigos de Ópticas Matamoros para que vaya y se revise la vista o busque el lente adecuado busque el aro adecuado el marco adecuado para su lente y que me va para que se mire más bella más radiante más a la boda con nuestros amigos de Ópticas Matamoros continuamos porque tenemos una infinidad de premios por acá vamos con nuestro amigo Blandito a ver mi estimado Héctor enfócame a los productos Blanditos tenemos a la ganadora Estrella Gutiérrez Estrella Gutiérrez es la ganadora de diferentes productos de nuestro amigo de Blandito su mamá se llama María Isabel Arias María Isabel Arias es la mamá de Estrella Gutiérrez muchas felicidades ella se lleva este premio tenemos para acá si gusta me pasa otra cartera por favor para enseñar diferentes modelos que tenemos por acá vamos con otro premio de parte de los diferentes patrocinadores que están apoyando esta excelente iniciativa ahí tenemos esos son parte de los productos de Blandito que distribuye y te lo encuentro en cualquier tienda de conveniencias en supermercados del país estos son nuestros amigos de Blandito como pueden ver ahí en pantalla seguimos con otra ganadora y es Amelia Ived no Ived Amelia Ived Ortiz Gómez Amelia Ived Ortiz Gómez su mamá se llama Irene del Socorro Celaya Irene del Socorro Celaya ella se lleva una cartera de parte de nuestros amigos de almacenes de mochilas la San Luis el cual le brinda la oportunidad de poder tener diferentes premios y como pueden ver esta también es bien completa y esta sí que tiene varias bolsas para que se convierta en una cartera más grande se abre totalmente oye mejor intento aquí puedes llevar tu móvil aquí puedes llevar también mira aquí puedes llevar tu móvil tu tablet aquí puedes llevar también tu dinerito tu documento esta es parte de nuestros amigos de almacenes de mochila la San Luis otro premio que se lleva por acá continuamos con nuestro amigo de Ópticas Matamoro el ganador es César Augusto Sánchez César Augusto Sánchez su mamá se llama Esperanza López Herrera Esperanza López Herrera ella se ha llevado un certificado de parte de nuestros amigos de Ópticas Matamoro para que pueda tener una vista adecuada que mejor que nuestros amigos de Ópticas Matamoro en todas sus sucursales a nivel nacional puede ir a cañar este certificado no se preocupe o sea si es de la capital no hay problema si es del interior del país pueden ir a retirarlo y en cualquier sucursal usted puede hacer válido este certificado nuestros amigos de Ópticas Matamoro vamos ahora con nuestros amigos de almacenes de mochila La San Luis y ahí enfocadme por favor la mochila mi estimado que ahora tenemos mochila por ahí enfocadme la mochila que tenemos por ahí y el ganador es Ariana ahí vamos a enseñarla por ahí ahí tenemos ahí tenemos la mochila esto es para Ariana el Carmen Reyes Gaso Ariana el Carmen Reyes Gaso ahí tenemos lo que son diferentes premios esto es parte de almacenes de mochila La San Luis el cual también usted el día de hoy puede venir a retirar su mamá se llama Narcisa Araceli Gaso Rodríguez Narcisa Araceli Gaso Rodríguez vea aquí tenemos parte de las diferentes opciones de nuestros amigos de almacenes de mochila La San Luis que son parte de esta excelente promoción de Buenos Días Nicaragua y Canal 12 continuamos con ellos y se llevan otra cartera tenemos más modelos le estoy avisando aquí dos pero hay más modelos no se preocupen aquí tenemos otros modelos los cuales también ya se los he enseñado estos son apenas son dos pero hay más modelos de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila La San Luis el ganador es Justin Benjamín Reyes Escalera Justin Benjamín Reyes Escalera su mamá se llama Johanna de Los Ángeles Escalera Operata Johanna de Los Ángeles Escalera Operata es la ganadora de este premio de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila La San Luis vamos por parte entonces por eso estamos llegando ahorita almacenes de mochila La San Luis y Blandito vamos con Blandito por acá la ganadora es Sara Amelia Tinoco Chavarría Sara Amelia Tinoco Chavarría es la ganadora de parte de los premios de frijoles bueno de Blandito que tienen una excelente variedad de opciones para que usted perfectamente pueda saborear en cualquier momento del día la variedad de servicios que tienen y productos mejor dicho de nuestros amigos de Blandito la ganadora es Sara Amelia Tinoco Chavarría su mamá se llama Candida Rosa Chavarría continuamos con otras carteras de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila La San Luis y la ganadora de o el ganador es no ganadora Freda Escorce Arriba Freda Escorce Arriba su mamá se llama Gloria Rivera muchas felicidades para Freda Escorce Arriba se ha llevado con premio de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila La San Luis en sus varias opciones de carteras que ellos tienen el día de hoy usted se lo viene a retirar muchas felicidades otra mochila de parte de nuestros amigos de almacenes de mochila de almacenes y masajes aquí tenemos los certificados de parte de nuestros amigos de Archubeda Continuamos elevando las madres nicaragüeyes y vamos a seguirle mencionando a los ganadores les comento que todos los ganadores la lista de ellos se va a estar publicando en nuestro sitio web solo tienen que ingresar en www.canal12.com.ni y ahí puede verificar si usted es un feliz o feliz ganadora de esta variedad de premios que tenemos el día de hoy gracias a los diferentes patrocinadores y vamos con un queque mi estimado hoy pues por favor aquí tengo un queque mira aquí tengo un queque a mi mano derecha y es que el ganador Báster Barba Jairía la mamá se llama perdón el ganador se llama Snyder Daniel Pérez Snyder Daniel Pérez su mamá se llama Violeta García ellos han llevado un premio de parte de nuestro amigo de Don Parito se han llevado en este espectacular queque Snyder se ha llevado un queque continuamos con más ahora vamos con nuestros amigos de Sol Maya y el ganador de los premios de Sol Maya que tenemos por acá es el día de hoy Tibisay Torres Tibisay Torres su mamá se llama Ileana del Carmen Torres Martínez ella se ha llevado un premio de parte de nuestros amigos de Sol Maya continuamos con nuestros premios y ahora vamos a la parte de la estética y que mejor con nuestra amiga de Paola Sosa Centro Estética Facial y Spa la cual se ha llevado un certificado el día de hoy en la promoción de Buenos Días Nicaragua Sonora y la familia y que a mí sea un canal 12 aquí tengo los certificados usted lo tiene que venir a retirar el día de hoy la ganadora de este premio para recordarle o menos la ganadora de este premio es Lisset de Los Ángeles Álvarez Lisset de Los Ángeles Álvarez es la ganadora de este premio de parte de nuestros amigos de Paola Sosa Centro de Estética Facial y Spa Lisset de Los Ángeles Álvarez es la ganadora continuamos con Ópticas Matamoro y nuestro ganador de Ópticas Matamoro es Rodolfo López Rodolfo López es el ganador de un certificado de parte de nuestros amigos de Ópticas Matamoro el cual lo puede venir a retirar el día de hoy para hacerlo válido se den a capital en cualquier sucursal a nivel nacional de parte de nuestros amigos de Ópticas Matamoro que le dan la mejor calidad de productos y servicios para su vista continuamos con más y seguimos con otra ganadora y es Wesley Aytan su mamá se llama Suvei Rodríguez ella se ha llevado productos de Sol Maya que tenemos por acá aquí tienen una variedad de opciones para merienda para poder condimentar su comida para poder también empanzar para darle el toque y el sabor adecuado gracias a los condimentos y a ver en el producto que tienen nuestros amigos de Sol Maya continuamos con otro medio y es Hilda Cruz Espinosa Hilda Cruz Espinosa es la ganadora se ha llevado un premio de Chocolate Sweet que rico este es un boquet de chocolate fresas baño en chocolate para que usted pueda tiene que venir hoy oiganme lo que es pastel y lo que es chocolate tiene que venir hoy por favor porque esto obviamente requiere y también a flores tienen que venir a retirar el día de hoy los otros productos pueden venir el día el día mañana el día se vengan hoy antes de las 5 de la tarde la ganadora entonces de Chocolate Sweet es Hilda Cruz Espinosa ahora vamos con nuestros amigos de Bishanti que son productos naturales la ganadora es María Cristina López Blandón María Cristina López Blandón aquí tenemos estos productos son 100% naturales para que usted se mire más bella más radiante en productos para la estética de la piel pero también vea les voy a enseñar aquí trae también miel 100% natural aquí tenemos estos son argía verde que es también un tratamiento para la piel y obviamente tenemos un certificado aquí hay un certificado que el cual habla de un masaje el cual usted también se lo puede aplicar con nuestros amigos de Bishanti ahí tenemos a la ganadora les repito la ganadora de este premio es María Cristina López Blandón ahora con nuestros amigos vamos a buscar vamos con Solmaya aquí tenemos Solmaya y la ganadora es Juana Rosa Pérez Juana Rosa Pérez es la ganadora Juana Roja Pérez Juana Roja Pérez es la ganadora de este premio hasta el barrio de Jaya Lía muchas felicidades se han llevado estos productos de parte de nuestros amigos de Solmaya vamos con otro queque aquí tenemos queque mirá sabroso rico y espectacular tiene que venir hoy por favor a retirarlo la ganadora de este queque es el ganador Daniel Pérez Daniel Pérez es el ganador su mamá se llama Yolanda García es el ganador de este espectacular queque esta es la muestra si supieran cuánto hay aquí yo solo miro caja de queque para que vengan a retirarlo por favor y puedan disfrutar del exquisito sabor de ello continuamos con nuestro amigo de Paola Sosa centro de estética facial y spa la ganadora es Itzel Franco Rojas Itzel Franco Rojas es la ganadora de este certificado de nuestros amigos de Paola Sosa centro de estética facial y spa para que vaya a aplicarle son diferentes opciones las que tienen ellas pueden ser pestañas pueden ser cejas pueden ser tratamientos para el rostro usted puede ahí van a decirle cuál es el premio que usted se ha ganado de parte de nuestros amigos de Paola Sosa centro de estética facial y spa continuamos con más premios por acá vamos a mencionarles otro ganador de Chocolate Suite que tenemos por acá para que me enseñen por favor este es solo el buquet pero hay varias opciones de buquet de Chocolate Suite la ganadora es Carla Auxiliadora Reyes Martínez Carla Auxiliadora Reyes Martínez es la ganadora aquí mirad esto esto acá es un poquito más pequeñito en el lo que es el globo pero es la misma cantidad la ganadora es Carla Auxiliadora Reyes Martínez Carla Auxiliadora Reyes Martínez se lleva este premio de parte de nuestros amigos de Chocolate Suite para darle ese detalle adecuado para celebrar a las madres el día de hoy vamos a mencionarle a nuestros amigos de ópticas Matamoro la ganadora o el ganador es tenemos por acá a Brandon José Vallejos López Brandon José Vallejos López es el ganador de este certificado de parte de nuestros amigos de ópticas Matamoro el cual usted lo tiene que venir a retirar el día de hoy o puede retirar el micro con TDC y esto se lo da su mamá para que vaya a darse una excelente opción en chequeo para la vista y en todo lo que tiene que ver a los lentes más con mucho más para que se mire bella y espectacular con nuestro amigo de ópticas Matamoro Solmaya mi estimado Héctor ahí enfocame por favor en los productos de Solmaya el ganador es y la ola ganadora Yelva María González Rojas Yelva María González Rojas es la ganadora de estos premios de parte de nuestros amigos de Solmaya como pueden ver ahí en pantalla seguimos con nuestros amigos de Paola Sousa Centro de Estética Facial y Spa Pedro Rafael Ruiz Pedro Rafael Ruiz es el ganador de este premio para su mamá que el cual usted lo tiene que venir a retirar y el vecino Pedro dice que vivía aquí en Bolonia veniste entonces a retirarlo rápido para que le de este premio a tu mamá Pedro Rafael Ruiz es el ganador de un premio de parte de nuestros amigos de Paola Sousa Centro de Estética Facial y Spa vamos con un certificado de nuestros amigos de Marta Silva Store la ganadora o el ganador Gloria Espinosa Gloria Espinosa por el Puente de la Reynaga nos está sintonizando aquí tenemos el certificado es la ganadora de este certificado de parte de nuestros amigos de Marta Silva Store el cual usted tiene la opción de poder ir a buscar un vestido adecuado espectacular para que se mire más linda más radiante con la variedad de opciones que tienen en temporada y la nueva colección para esta nueva época del año en este segundo semestre con el premio de Marta Silva Store nuestro premio de Vichanti y otro ganador desde el barrio Benjamín Zedón para su mamá Rosa María Guerri la ganadora es Jocelyn Noemí no Jocelyn Naomi Jocelyn Naomi Aguirre muchas felicidades a Jocelyn que es la ganadora de esto aquí tenemos una variedad a ver vamos a enseñar esto por acá de parte de nuestros amigos de Vichanti ahí lo están viendo igual lleva un certificado de masaje lleva diferentes productos que son 100% natural adecuados para la estética y el cuido de la piel gracias a nuestro amigo de Vichanti el cual también son parte de la promoción de Buenos Días Nicaragua Sonora y la familia de Nicaragua Canal 12 les recuerdo la lista general de todos los ganadores porque tenemos un tiempo y es leerlos todos pero la lista general de todos los ganadores están en www.canal12.com.ni ahí usted ingresa ahí va a verificar su nombre y usted puede hacer cuenta de todos los regalos que tenemos por acá que ando buscando por acá para mencionarles ya irles mencionando para cerrar los ganadores de las flores y diseños y para hacerles un enfoque a ver pásame mi estimado ahí por favor uno del buquete el ganador de floretería de flores y diseños tenemos por acá aquí está mira gracias ahí lo tenemos el ganador es bueno la ganadora es Verónica Martínez Verónica Martínez es la ganadora de un espectacular eh buquete o un espectacular eh si un buquete de flores y de floretería de flores y diseños ahí lo estamos viendo en pantalla para que usted perfectamente le pueda dar este regalo a su mamá o decorar esa cena tan especial o ese momento tan bonito que van a pasar el día de hoy o mañana porque muchos aceleraron el fin de semana porque sus madres están en el norte del país en el interior del país y otros tienen la capital de trabajar fuera y tienen que venir entonces buscan un día adecuado mañana es feriado obviamente pues mañana tienen la oportunidad de poder pegar ya no es así porque esto se tiene que ir hoy lo que son floretería flores y diseños bueno así nosotros vamos culminando y agradecemos a todos los patrocinadores mi estimado Rodolfo ponerme por favor ahí el promo para agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible esto les recuerdo la lista oficial está en www.canal12.com.ni los patrocinadores de esta gran promoción han sido Don Panito Sol Maya Paola Sosa Centro de Estética Facial y Spa también agradecemos también agradecemos a nuestro video de Ópticas Marta Moro a Marta Silvestor a nuestro video de Cristal Deco que decoraron el set Bandito muchísimas gracias Chocolate Sweet también Bishanti muchísimas gracias Almacenes de Mochila La San Luis gracias por siempre apoyarnos Floritería Flores y Seño muchísimas gracias a Lluvera Marmespa también muchísimas gracias a cada uno de ellos por ser pausa ahí estarán promoción de Buenos Días Nicaragua de Sonora y a la familia de Nicaragua Canal 12 ingresen en www.canal12.com.ni para conocer la lista oficial de cada uno de los ganadores y hoy retirarlo antes de las 5 de la tarde por favor los premios si no hasta el miércoles si no hasta el miércoles ya es queda a criterio de ustedes pero nosotros lo esperamos hoy hasta el 5 de la tarde los ganadores con su cédula en marzo por favor para llegar a retirar cada uno de los premios porque se entregan de manera personal a los que escribieron y se mencionaron los nombres les deseo un feliz día un feliz día a las madres que la pasen bien y nosotros agradecemos a nuestros amigos de Cristal Deco por este detalle como les decía al inicio usted puede decorar cualquier evento especial sea cumpleaños bautizos baby shower eventos especiales celebraciones empresariales o celebraciones familiares con nuestros amigos de Cristal Deco y para el día de las madres todavía no ha decorado pues ya me voy porque ya mañana va a ser difícil y ellos pueden perfectamente ir a decorar esto es parte de la opción de lo que ellos nos ofrecian el día de hoy decoración en globos y también bueno globoflexa globos y también diferentes tipos de montajes para eventos especiales con nuestros amigos de Cristal Deco agradecemos a todos y les deseamos que pasen un feliz día las madres de parte de la familia de Buenos Días Nicaragua de Sonora y la familia de Nicarición Canal 12 nos vemos ¡Gracias!